Saludamos a Natalia Cobos, que es santafecina, pero que vive en Paraná hace unos años, fotógrafa, que les contábamos al principio de este programa, estuvo presente en Chile, participando del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Así que, ¿cómo estás Natalia? Estamos con Clarisa, Agustín, mi nombre es Alfredo. ¿Cómo andás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupada en este momento, así que no te vamos a robar mucho tiempo, pero teníamos muchas ganas de que nos cuentes cómo fue la experiencia de participar como fotógrafa y también como persona, ¿no? De todo ese gran movimiento popular que hay en Chile, y vos particularmente en Valparaíso, pero retratando con tu cámara las asambleas, las manifestaciones. Así que, bueno, te escuchamos, ansiosos. Bueno, sí, está, gracias por llamarme. No, la verdad que fue increíble. Nunca me imaginé que era así, o sea, yo no soy fotoperiodista, ni estoy imaginada de lo que es fotografía documental, recién a partir de este año. Y bueno, nosotros íbamos a un festival, íbamos a retratar a la gente, a trabajar con identidades, con pescadores allá, y de repente terminamos trabajando lo mismo. Pero, bueno, se creció fuego, digamos, con esta idea de hoy en día. La verdad, fue súper buen instante, fue muy fuerte lo que está viviendo, o sea, verlo, ya, comerse de ganchas aquí con el avanzado, ver compañeros que iban para poder allí a registrar todo, y volvían con las caras hojas, como poco, o sea, algunos que tenían pala de perrón, y fue muy fuerte. Claro. ¿Vos en lo personal no sufriste ningún tipo de herida o de lesión? No, yo creo que tuve la oportunidad de contar, según el antiguo, para el diario, que era el primer marzo que íbamos a pedir, que a veces llegamos a Valparaíso. Llegué hasta un punto donde ya no podía asustiar. Yo no sabía que no podía usar el interés de contacto, porque estaba recibiendo con el clima de aquí, y yo no tenía puestos, no podía ser gente, porque yo creo que no fui. Natalia, vos sabés que te escuchamos bastante mal, no sé si es problema de señal. Sí, puede ser, porque tengo mala señal. Ahí sí, bueno, ahí no sé qué pasó, pero me escuró. Sí, te escuchamos. Sí, no, te decía que lo máximo que sufrí fue correr, porque se me veían los carabineros encima, y la crinófina, pero a un punto de poder respirar, o sea, no directamente apuntándonos a mí, porque era imposible. Pero sí, colega, colega lo vi, que, como te decía, descubrí en la primera línea, y yo no volvía por la represión. Natalia, ¿y vos te dedicaste a sacar otras fotos en otros momentos de la marcha, o de las expresiones que no tenían que ver con las primeras líneas? ¿Qué pudiste ver? No se te escucha, Natalia. ¿Vos podés correrte un poquito, moverte? Sí, ahí me corra, a ver si se escucha mejor. A ver. No se te escucha, ahí, ahí, tendrías que empezar de nuevo. Sí, nos comentaban que ya estaban, en algunos sectores, ya estaban preparados para este tipo de movimiento, porque estaban gestando, se estaban reuniendo en asambleas barriales, estaban tratando el tema del cambio de constitución, y, bueno, lo que empezó con el movimiento del aumento del metro, desencadenó todo lo otro, pero hay muchos sectores sociales que ya están preparados para esto que se está viviendo ahora, están organizados. Y, bueno, hay gente nueva que se está sumando. ¿Hola? Sí, Natalia, ¿qué piensan hacer con el material? Ya lo están difundiendo, ¿no? Sí, más o menos, no, por ahora no lo pensamos mucho. Te diría que hace una semana que llegamos y estamos recién ahora cayendo un poco en todo lo que vivimos, y, bueno, todavía no. Y si te preguntara... No lo estamos difundiendo. Si te preguntara qué pensás de cómo va a terminar esto en Chile, qué va a pasar, se va... Por lo que vos pudiste ver, ¿no? Se va a terminar yendo a Piñera, qué expectativas genera, en todos los casos, mejor sería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué expectativas pudiste ver que hay en el pueblo chileno? Mira, yo fui con la idea de que esto se iba a calmar hasta que llegué allá y vi con la fuerza que se maneja la gente, con la fuerza que están peleando por los cambios, y por tantos días que llevan de lucha y siguen. Así que yo creo que la gente no va a aflojar hasta que haya alguna medida de cambio. Ojalá se vaya a Piñera. Pero si no, van por la Constitución nueva. ¿Y quiénes son...? No, te preguntaba quiénes... ¿Quiénes son los...? ¿Hay dirigentes? ¿Hay pueblo autoorganizado, digamos? ¿Son jóvenes? ¿Son trabajadores? ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Una mezcla de todo? Yo te diría que una mezcla de todo. Estuvimos en una asamblea... Fuimos a tres asambleas, a una feminista. Después estuvimos... Las chicas tuvimos en otra asamblea de barrio. Y después hubo otra asamblea que nos recibió una chica encargada y nos mostró toda una iglesia recuperada, que ahí se reunían, hacían distintas actividades. Esa fue una de las que nosotros pudimos participar. Y hay de todo. Y ahora se están empezando a tomar más personas todavía. ¿Qué es iglesias recuperadas? No, es... Funciona un lugar de una iglesia recuperada. Están restaurando. Ah. Ajá. Ahí se hacían asambleas. Ahí se hacían asambleas. Ajá. Y vos decís que este pueblo viene... viene reuniéndose y debatiendo desde hace tiempo. Sí, así nos comentaban ellos. Ajá. Así que tuvieron la oportunidad de decir... Claro. Y ahora fue, digamos, el momento en el cual todo esto se canalizó. Sí, ahora yo siento que ese es el momento. Es ahora o nunca. O los cambios se dan ahora o nunca. Por eso te digo que no creo que esto afloje. Hoy hubo paro nacional. Y más que empezaron con una cosa y ahora ya están peleando por los muertos, peleando por las personas que perdieron la vista, por los heridos. O sea, siguen sumando cosas para pelear en la causa. Por lo que yo no creo que afloje. Bien, Natalia, te agradecemos muchísimo por estos minutos, ¿eh? Bueno, un abrazo a ustedes por llamarme. Bueno, un abrazo. Chau, Natalia. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, escuchamos a Natalia Cobos, fotógrafa que nació en Santa Fe, pero que vive en Paraná y que fue junto con otro grupo de fotógrafos, fotógrafas argentinas, incluso una brasileña, pero residente en Santa Fe. Pueden ver estas fotos en el Instagram de ellas, pero también están publicadas algunas en la página telaraña.com.ar o telarañadigital.com.ar. Cualquiera de las dos formas pueden llegar a algunas de estas fotos que retratan, como vos decías, Clary, no la primera línea de las movilizaciones, sino bien de adentro, digamos, el pueblo, las caras, los rostros de las personas que participaron y participan de esas manifestaciones, de esas asambleas allí en Chile. En este caso en Valparaíso, ¿no? Que es donde ella fue a participar de este festival y que organizaron estas brigadas fotográficas que tenían esta misión de retratar, capturar lo que estaba sucediendo en ese momento. Intragnarse de él.